¡Suscríbete al canal! A ver, Sofía, quiero saber cuánto es aquí. Son 26 costales. ¿Tú te acuerdas esta foto? Ayer fue muy feliz de estar ahí contigo. ¿A tu lado? ¿No? ¿Alguna vez has pensado qué sería de tu vida si no estuvieras enferma? Pero yo no estoy enferma. También me gusta cómo soy. Várate familia de mongoles. ¿Familia de qué, pendejo? ¿Qué oíste? Ella ya está lista. Ya sabe que mañana va a bailar. ¿Cómo te puede cancelar así nada más? Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. ¿Qué? ¿Te gustó? Guácala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.